Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos el segundo capítulo del Speedrun de Cómo piensa un gran maestro, donde vamos a llevar una cuenta desde los 900 de rating en chess.com hasta los 1000, explicando en detalle cada uno de mis pensamientos, de mi razonamiento, los errores que cometen mis rivales, y así se pueden enterar de todo, absolutamente todo lo que necesitan para superar esta barrera e incluso barreras superiores de rating. Antes de pasar al video, les recuerdo que tengo una academia de ajedrez donde enseño y también enseñan otros profesores, tenemos torneos simultáneos, ejercicios, tareas, y además todas las clases se quedan grabadas. Abajo en la descripción te dejo el enlace y realmente te recomiendo que llegues hasta el final de este video porque creo que es una de las series más instructivas que he grabado hasta ahora, creo que es uno de los videos más instructivos que he grabado hasta ahora, así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque creo que te va a servir de mucho. Vamos a empezar, bueno me acaban de desconectar por inactividad, así que vamos a volver y vamos a buscar un reto a partidas de 10 minutos para ir soltando en detalle todo lo que veamos. Peón rey, mi apertura favorita para este tipo de niveles, doble peón rey. Entonces lo primero que vamos a aprender es a desarrollar los caballos, atacamos el peón de E5, siempre los caballos hacia el centro, él hace lo mismo, de momento jugando muy bien, y vamos a desarrollar el otro caballo. Esto se llama apertura de los 4 caballos. Bueno, de los 4 caballos era si él hacía la jugada caballo F6, que es la jugada normal. Lo que hace es un pequeño error, porque ahora hay un pequeño truco que es la jugada caballo por E5. ¿Por qué esta jugada es tan buena? Porque captura un peón central y si él captura con el caballo, a priori parece que me colgué una pieza, pero realmente no, porque tras la jugada D4 estoy atacando alfil, atacando caballo y recuperando. Y fíjense que además de recuperar, estoy quedándome con mejor centro, mejor desarrollo, porque mis alfiles ya están listos para salir, mientras tanto él todavía tiene que mover el peón para desarrollar ese alfil. Entonces, de momento nuestro rival está jugando muy bien, no hay ningún error que se pueda resaltar, solo un pequeño detalle que me da una mínima ventaja, pero obviamente esto yo creo que a nivel de 900 no lo puedo considerar un error. No lo puedo considerar un error. Esto se podría considerar una imprecisión a nivel de maestro, pero a nivel de 900, bueno, es un pequeño detalle que les voy a comentar, pero no me parece que esté jugando mal mi rival. Entonces él ahora está pensando si tiene alguna manera de salvar las piezas. Está haciendo algo que me parece muy bueno y que muchas veces en los jugadores de este nivel no lo veo. Y de hecho, eso creo que se me olvidó comentarlo en el último speedrun, y es que está utilizando su tiempo. Está jugando una partida a 10 minutos, tiene una situación que él tiene una pieza de más, tiene que ver qué hace con eso, y está intentando mantener su pieza viva. Yo sé que no lo puede hacer, porque esto me lo sé de memoria, pero él está haciendo algo muy bueno, y que realmente me parece un muy buen ejemplo de lo que tienen que hacer ustedes. El tiempo tiene que usarlo en situaciones que consideren que amerita tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa, bueno, él hace alfil por D4. Esto significa utilizar el tiempo, obviamente vamos a capturar el alfil, en situaciones donde ustedes tienen muchos problemas o su rival tiene problemas o potenciales problemas que ven que le pueden crear. ¿Por qué? Porque son situaciones que son muy importantes a la hora de definir la partida. Son posiciones que llamamos posiciones críticas. Entonces, mi rival hasta el momento lo está haciendo bastante, bastante bien. Ahora hace la jugada D6, y acá siempre tenemos que ser muy conscientes de a dónde están apuntando nuestras piezas. Por ejemplo, yo veo que la dama está apuntando al punto G7, y que la única pieza que está en medio es el caballo de E5. Por lo tanto, si yo ataco el caballo, por ejemplo, con una jugada como F4, probablemente el punto G7 vaya a caer. Ahora, siempre hay que estar muy atento a las jugadas intermedias, y yo tras F4 me doy cuenta que él tiene jugadas, primero como dama H4, jaque, que si yo le hago G3, sigue caballo F3, jaque, y me come mi dama, porque ya el peón de G no estaría defendiendo la casilla F3. Entonces, fíjense esa variante, F4, dama H4, G3, caballo F3. Aquí entrenamos un poquito el cálculo. Y, por ejemplo, contra F4 también podría jugarme C5. Así que, conclusión, F4 probablemente no funciona. F4 no funciona. ¿Qué hacemos? Seguir sacando piezas. Vamos a, por ejemplo, hacer una jugada como alfil F4, que cumple la misma función de atacar el caballo, desarrolla, nos evitamos el dama H4, y estamos desarrollando piezas y ganando tiempos, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que desarrollar y atacar, desarrollar y atacar, desarrollar y atacar. Es lo que siempre tenemos que buscar al comienzo de la partida. Buenas, buenas. Saludos a todos los que se vengan sumando. Entonces, F6. Esto es una jugada que defiende el caballo, pero no desarrolla. Y entonces, acá vemos por qué las jugadas que desarrollan y atacan pueden ser tan efectivas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta posición? Pues desarrollar. Vamos a hacer alfil E2, desarrollando el alfil, y ahora nuestro rey está preparado para enrocarse, bien sea en largo o bien sea en corto. Estamos manteniendo la opción del enroque bastante flexible, ya que me parece que esto es una posición donde el rey podría enrocarse en ambos sectores del tablero y estaría bastante seguro. Un saludo a todos los que se vienen sumando al directo. Muchas gracias a todos los que den follow. Ya saben que pueden dar follow aquí en Twitch. Es completamente gratis. Y así se enteran y les notifica cuando esté haciendo directo que voy a estar haciendo muchas más cosas. Vamos a estar haciendo un reto de llegar a 2.800 en mi cuenta principal. Vamos a estar haciendo el speedrun. Así que, el juega alfil E6. El juega alfil E6, una jugada de desarrollo, nada malo que decir sobre esta jugada. Sí que me doy cuenta que el alfil está indefenso, pero de momento no hay forma de atacar ese alfil. Así que, vamos a enrocar. Voy a decidir por enrocarme en corto por el simple hecho de que me parece que mi posición es muy ventajosa. Tengo pareja de alfiles, tengo mejor desarrollo y además tengo ventaja de espacio con el peón D4. Y cuando tengo una posición ventajosa, la estrategia que más me gusta es no arriesgar. No arriesgar. O sea, ¿por qué tengo que arriesgar? ¿Por qué tengo que enrocarme largo y permitirle que me ataque? Sí, puedo enrocarme corto, tener mi rey tranquilito y simplemente jugar con mi ventaja posicional. Ahora, las torres, ¿a dónde deben ir? A las columnas abiertas. Torre AD1, jugada clara, jugada lógica, jugada limpia y acá vamos a ver qué juega mi rival. Supongo que va a sacar el caballo. Por cierto, para todos los que estén viendo este video en YouTube, les voy a dejar abajo el enlace al calendario de directos en Twitch. Por si alguna vez quieren verlo en directo, allí tengan algo que les notifique cuándo y también les dé un enlace de dónde seguir el directo. Entonces, caballo E7. Ahora, en esta posición me parece increíblemente natural empujar el peón de F. Para ello, tengo que mover el alfil. ¿Por qué? Porque este caballo N5 lo considero una buena pieza y quiero expulsar las buenas piezas de mi rival. Vamos a retroceder el alfil a G3 y buscar meter la jugada F4, expulsar el caballo. Esta jugada no me preocupa tanto, sobre todo porque esa casilla yo la había pensado para el otro caballo. Ahora, yo simplemente puedo mover mi dama, por ejemplo, con dama D2. ¿Qué opinas de los enroques opuestos y poder atacar? Opino que eso produce partidas muy divertidas. Opino que los enroques opuestos son algo que muchas veces no le convienen claramente a ninguno de los dos jugadores, pero hay posiciones donde claramente te conviene no buscar los enroques opuestos. Por ejemplo, en esta posición a mi rival yo creo que le conviene buscar los enroques opuestos. Porque si él se enroca corto, yo tengo una ventaja posicional muy cómoda, muy fácil. Yo voy a poder apretar poco a poco y la partida va muy en mi dirección, va muy en dirección a lo que me conviene, que es aprovechar mi ventaja posicional de tener la pareja de alfiles, que vale más que alfil y caballo, y además de tener ventaja de espacio proporcionada por el peón. Entonces, mi rival se enroca largo, que me parece una excelente decisión y acá vamos a ver más en profundidad este tema. Cuando tenemos una posición con enroques opuestos, lo más crucial, lo más importante, muchas gracias a Lewis Carroll por esa suscripción de nivel 1. Muchísimas gracias al maestro Fidel, Lewis Carroll. Y bueno, entonces lo que vamos a buscar hacer en esta posición es por supuesto tirar estos peones del flanco de dama. Hay una jugada que me gusta mucho en la posición que es meter el caballo en D5. Me parece que el caballo en D5 está en una excelente posición. Le deja el paso libre a mi dama y también le deja el paso libre al peón de C en caso de que yo necesite avanzarlo. Además, la casilla D5 es lo que se conoce como un puesto avanzado que es una casilla en una columna abierta. Aquí vemos la columna. Bueno, semiabierta. Una columna semiabierta es un término más preciso y además que esté defendida por un peón. Entonces, ¿cuál es la casilla que se considera puesto avanzado? D5 porque está en la columna semiabierta y la defiende el peón de E4. Entonces, es muy muy bueno colocar los caballos en este tipo de casillas. Muchas gracias a Harold por esa suscripción. Muchísimas gracias a todos los que apoyan suscribiéndose. La verdad es que se agradece muchísimo muchísimo el apoyo. Entonces, H4 me amenaza con encerrar el alfil y yo lo que voy a hacer es hacer la jugadita F4 que es una jugada muy buena porque le doy espacio a mi alfil y además gano un tiempo sobre el caballo que ahora el caballo tiene que ver a dónde se mete. Porque si el caballo se mete a G4 incluso tengo un H3 y ya el caballo tiene que irse a la casilla H6 y los caballos en las bandas suelen ser piezas muy muy raras y suelen estar muy mal colocados. Entonces, este caballo también puede irse a F7. El problema de irse a F7, bueno, decide irse a G4. Creo que voy a hacer H3. Voy a hacer H3. Una jugada que por un lado no me gusta porque estoy debilitando mi enroque pero por el otro lado el caballo se lo voy a mandar a H6 y voy a ser muy feliz. Ahora, no sé qué está pensando. Supongo que estará pensando si puede hacer primero H4 atacándome mi alfil lo cual sería una jugada intermedia. Ahora, el problema de H4 es que simplemente yo retiro mi alfil a E1 y ya está. Y realmente la jugada de H4 creo que tampoco suma nada para su posición. Una de las cosas que tengo que tener cuidado es que yo coloqué este peoncito en H3 y él tiene una dama y un alfil apuntando allí. Muchas gracias a Romax por esa suscripción cinco meses. Muchísimas gracias a Romax y Harold también con los cuatro meses. Muchas gracias por el apoyo y por seguir conmigo y por seguir por aquí por tanto tiempo. Entonces, ahora, este caballo se tiene que retirar y luego el alfil va a quedar apuntando el punto H3 y tengo que tener un extremado cuidado. No sé qué está pensando. Bueno, tiene que hacer H4 mover el caballo. Acá ya me está apareciendo una mala gestión del tiempo por parte de mi rival. Creo que está pensando demasiado y esto también hay que tener mucho cuidado de no hacerlo. H4, entonces vamos a hacer alfil E1. Nosotros ya esta jugada la teníamos pensada. Esto también hay que tratar de hacerlo. Siempre pensar con anticipación qué va a hacer el rival y tratar de adelantarnos. Luego de que él mueva el caballo, qué es lo que va a hacer. Bueno, no lo hizo, pero era lo que tenía que haber hecho. Les quería mostrar una jugada que era extremadamente instructiva. Supongan que él mueva el caballo aquí. Hay que tener cuidado con los sacrificios, pero yo siempre tengo que buscar el balance, el equilibrio entre ataque y defensa. Ese creo que es el mejor consejo que tengo para posiciones con enroques opuestos. Entonces, la jugada torre F3 es muy elegante. ¿Por qué? Porque la torre defiende el peón de H3, evita posibles sacrificios, pero además la torre se lanza y ataca al rey del enemigo. De hecho, es una jugada tan buena que creo que era directamente ganadora. Muchas gracias a Romax por los 5 meses y a Saurin Galue por los 2 meses. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Tenemos el tren del hype en nivel 2. Increíble, increíble. Muchas gracias a todos. Pero bueno, mi rival hizo F5 que obviamente este caballo está bien jugoso. Bien, bien jugoso. Hay que tener un poquito de cuidado, pero lo que yo voy a hacer... Sí, es que me lo voy a comer simplemente. Es que tengo una jugada muy bonita, creo. Creo que tengo una jugada muy bonita, que es hacer peón por... Fíjense, peón por F5. Si él captura con el alfil, yo simplemente capturo su caballo. ¿Y qué gané con eso? Que no le permite una masa de peones peligrosa. Si yo capturo ahora, él captura con peón y tiene una masa de peones que podría dar un poquito de miedo. Creo que debo estar ganado igual, pero podría dar un poquito de miedo. Entonces, tras peón por, si él hace alfil por, pierde. Y la que tiene que hacer es alfil por caballo. Y ahora, si yo le hago dama por D5, tiene caballo de 3 y me ataca la dama y las dos torres a la vez. Entonces, lo que tengo que hacer es peón por y tras alfil por, ahora sí comerme su caballo. Le estoy amenazando este alfil con mi dama, pero también le estoy amenazando la jugada F6, clavando su dama y comiéndome un montón de peones como mínimo, con lo cual, tengo una gran ventaja posicional. Entonces, vamos a entrar en esa variante que me parece un poquito más exacta que precipitarme y comerme el caballo rápido. Entonces, él ahora tiene que hacer alfil por D5. Alfil por F5. Y entonces, ahora nosotros nos comemos el caballo, pero yo quiero que ustedes noten muy bien la diferencia. Alfil por, peón por y dama por. Vale, la diferencia es que ya él no tiene esa masa de peones que me parecía ligeramente molesta, tampoco me parecía ninguna tragedia, pero de momento debo decir que mi rival ha jugado una partida muy interesante y bueno, el error que tenemos que ver simplemente fue un error de gestión del tiempo, creo que pensó demasiado en algunas posiciones donde no tenía que pensar y un error finalmente de táctica, pero si lo comparamos, aquí caballo de 3 para atacar la dama y simplemente evitar algún posible H3, que es una jugada que me molestaba bastante, si lo comparamos con los jugadores del rango de 800 a 900, este jugador desarrolló sus piezas bastante mejor. Bastante, bastante mejor y el error táctico vino más adelante. Entonces, él ahora tiene que mover su dama y la mueva donde la mueva yo voy a buscar cambio de damas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pieza de más queremos cambiar las damas y sobre todo en una posición con enroques opuestos con más razón todavía queremos cambiar las damas cuanto antes para quitarle esa posibilidad de ataque a nuestro rival. ¿Por qué? Porque en una posición con enroques opuestos siempre y cuando las damas estén en el tablero hay que tener mucho cuidado. Entonces, la pieza de más se va a notar realmente mucho cuando consigamos el cambio de damas. Entonces, él está pensando muchísimo de nuevo. No, 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 iba a ser sin querer un pre-move que si me movía la dama le ponía el caballo en g4 y me pelaba el caballo. Así que estuve a punto allí de hacer una liada pero muy, muy grande. Dama g6. Entonces, ¿cuál era nuestra estrategia? Buscamos el cambio de damas. Dama d3. Atacamos la dama de nuevo. Ahora, si la dama se mueve pues tiene que tener mucho cuidado donde la mueve. ¿Por qué? Porque siempre podemos tener un dama f5 jaque. Me preguntan por el chat si soy español. Yo soy de Venezuela pero llevo muchos años viviendo en España y quizás por eso digo cosas como liado. Tengo tengo un léxico mixto entre Venezuela y España y también me gusta decir cosas argentinas pero las cosas argentinas que me gusta decir no las puedo decir aquí. Mi léxico argentino es solo para determinadas situaciones que aquí no se pueden decir. Y lo estaba discutiendo el otro día vamos a estar claros que aquí estamos cambiando todas las piezas simplemente vale tenemos pieza de más esto no tiene no tiene mayor misterio y al fil C3 le hacemos el paraguas al caballo eso lo aprendí de Ibarra que se llama paraguas o sea no lo aprendí de Ibarra el concepto pero el nombre paraguas sí. En este caso tenemos un paraguas invertido. Ahora esta es una posición donde simplemente no colgarnos una pieza es la clave. Si no nos colgamos una pieza vamos a ganar y como en casi todos los finales nuestra técnica tiene que ser intentar coronar un peón algo que yo creo que no vamos a llegar a ver porque simplemente nuestro rival va a perder por tiempo entonces vamos a hacer G4 vamos a intentar un F5 ahora el caballo lo tenemos que defender pues lo vamos a defender con el Reinaldo tranquilamente ahora vamos a hacer Rey G3 atacando la torre y se come el peón y se olvidó de que este caballo tiene mucha hambre y se lleva la torre y este peón también tiene hambre pero bueno él está ya tratando de no perder por tiempo le vamos a hacer una barrera al Rey aquí con nuestro caballo y nuestro alfil decide abandonar nos pide la revancha creo que vamos a tratar de buscar rivales diferentes para buscar errores diferentes entonces errores de esta partida de parte de mi rival pensó demasiado en posiciones donde no tenía que pensar demasiado y un error táctico porque simplemente se colgó una pieza consejo consejo importantísimo antes de cada jugada hagan un chequeo de que no se estén colgando algo traten de ver todas las posibles capturas que tiene el rival todos los posibles haques que tiene el rival hagan de eso un hábito al comienzo va a ser difícil porque van a tener que estar pensándolo todo el tiempo van a tener que pensarlo 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 hasta que su cerebro haga así y de repente se haga automático entonces van a ser automáticamente mucho mejores jugadores vamos a seguir vamos a buscar otra partida tenemos una contra Ricardo 8803 de México empieza con un peón rey vamos a jugarle una siciliana que estamos haciendo una serie de la siciliana en YouTube y juega la jugada alfil c4 entonces siempre que este alfil en la siciliana se pone la casilla c4 de manera rápida me gusta mucho contrarrestarlo con un peón n6 porque entonces le cerramos esa diagonal muchos jugadores no toman en cuenta que el alfil en c4 es bueno por ejemplo para la italiana o para posiciones de doble peón rey porque este peón ya está n5 entonces la diagonal del alfil está abierta pero en la siciliana como la diagonal todavía se puede cerrar tenemos que aprovechar esa oportunidad dama h5 error muy típico en la apertura sacar la dama de manera prematura que pasa cuando sacamos la dama de manera prematura que las piezas menores del rival la atacan las piezas ganan actividad porque atacan a la dama y nos permiten desarrollar con tiempo de manera muy fácil se acuerdan que les dije que lo que teníamos que buscar era desarrollar ganando tiempo desarrollar y atacar pues el hecho de que nuestro rival saque la dama de manera prematura nos permite hacerlo mucho más fácil y aquí lo estamos viendo miren ya nuestro caballo se movió una vez y atacamos la dama en esta posición podemos hacer caballo e5 si queremos de hecho la vamos a hacer vamos a hacer caballo e5 atacamos la dama la dama se tiene que volver a mover donde se va a mover probablemente a e2 para defender su alfil espero que se mueva a e2 porque eso haría que la partida sea más instructiva si se cuelga el alfil la partida perdería un poco el valor instructivo entonces supongo que la dama va a ir a la casilla e2 y simplemente vamos a capturar este alfil capturamos el alfil ya tenemos la pareja alfiles la pareja alfiles es un concepto un poco más avanzado que el rango de rating al que va dirigido este video pero también está bien que lo vayan escuchando tener la pareja de alfiles es superior a tener un alfil y un caballo esto se puede explicar de varias maneras pero una de las maneras que a mi más me gusta es que simplemente los alfiles son piezas ligeramente más fuertes que los caballos entonces obviamente tener los dos alfiles siempre va a ser algo o casi siempre va a ser algo positivo hay ciertas posiciones donde los caballos son mejores y se refiere más a posiciones cerradas como les digo esto es un concepto un poco más avanzado pero lo que sí quiero que vean de esta partida es como su dama ¿cuántas veces ha movido a la dama? una dos tres cuatro cinco veces la dama cinco veces y yo mientras tanto he ganado la pareja de alfiles he ganado centro he sacado un alfil y un caballo ya estoy enrocado y además soy piezas negras entonces quiero que vean cómo ha jugado mi rival de mal en la apertura y cómo yo lo estoy aprovechando alfile tres intenta cerrar un poco esta columna porque esto es una columna donde él tiene su rey y su dama ¿qué tenemos que tratar de hacer en una columna donde él tiene su rey y su dama? llevar una torre esto es algo simple es algo lógico la dama vale nueve el rey es la pieza más valiosa de la partida la torre vale cinco si podemos poner una torre clavando a esa dama pues vamos a ganar la partida ya pero acá hay un problema es que el alfil se mete en medio de la columna ¿qué tenemos que hacer para que ese alfil se vaya a atacarlo con una pieza de menor valor? ¿qué es una pieza de menor valor que un alfil? un peón d4 atacamos el alfil con el peón ahora el alfil se va a tener que ir si mi rival no quiere perder material y luego a que el alfil se vaya la torre va a venir y ya va a empezar a crearle grandes problemas a mi rival a lo largo de la columna abierta alfil g5 este alfil está indefenso entonces ya se me empiezan a ocurrir jugadas como dama a5 para aprovechar ese alfil indefenso haciendo hacke y aprovechando la pieza indefensa aquí vemos algo que es importante para identificar los errores tácticos del rival tenemos que ver los motivos por ejemplo alfil indefenso rey y dama en la misma columna cuando nosotros vemos los problemas que tiene nuestro rival podemos empezar a sospechar hacia donde se pueden dirigir nuestras piezas por supuesto que también tenemos que ver los problemas que hayan en nuestra propia posición por ejemplo en esta posición ¿qué voy a hacer? voy a hacer la jugada torre 8 simplemente apuntando a su rey y a su dama que están en la columna abierta me parece una jugada extremadamente fuerte mueve la dama y ahora tenemos una situación donde podemos hacer un hacke a la descubierta ¿qué significa? movemos este alfil y la torre le da hacke al rey cuando tenemos este tipo de situaciones es muy importante que nosotros analicemos todos los hackees posibles esto es una de las jugadas más fuertes que existe en el ajedrez ¿por qué? porque la pieza que hace hacke no es la pieza que se mueve la pieza que hace hacke no es la pieza que se mueve entonces la pieza que se mueve tiene una gran posibilidad un gran número de posibilidades en la posición por ejemplo aquí alfil f8 no ataca nada alfil d6 tampoco ataca nada alfil c5 no ataca nada alfil b4 es un hacke doble hacke con el alfil y hacke con la torre y me pone uno por el chat da mate ya ya lo viste alfil b4 es un hacke doble y contra el hacke doble no hay más remedio que mover el rey no hay más remedio que mover el rey cuando el rey se mueva entonces la torre va a ir a la casilla donde está el rey ahora y va a dar mate no importa donde vaya el rey entonces esto nos demuestra la fuerza que puede tener un hacke a la descubierta y con eso le ganamos la partida a Ricardo de México ¿cuáles fueron los errores de Ricardo? jugar demasiado con su dama yo sé que es tentador cuando estamos empezando a jugar a sacar la dama rápido yo sé que es tentador porque yo también estuve allí pero cuando entiendes cómo funciona este juego y cuando entiendes que al comienzo de la partida toda la clave es mejorar tus piezas y ganar tiempo entiendes por qué no hay que sacar la dama saqué mi caballo y ataqué volví a atacar me capturé su alfil d5 desarrolla el alfil vuelvo a atacar a la dama y la dama se tiene que volver a mover y entonces acá llegué a una posición donde ya me enroqué ya saqué las piezas y él todavía no lo ha hecho y fue una posición donde fue bastante simple castigar los errores de mi rival colocando mis piezas de la manera correcta y lógica recuerden dama y rey en la misma columna ponemos torre vamos a seguir vamos a buscar otras partidas vamos contra zombie de egipto vamos a empezar con el peón de rey saca el caballo buena jugada vamos a sacar el caballo pone el peón n5 ocupando el centro buena jugada vamos a ir con la apertura italiana una de las aperturas que más recomiendo en estos niveles y una apertura que he trabajado en cursos y me parece una excelente apertura para todos los niveles h6 esto es una jugada que pierde un tiempo por fantasmas mi caballo no está amenazando ir a g5 no estoy amenazando ir a g5 con ninguna pieza y él ya mueve un peón allí yo lo que voy a hacer es seguir desarrollando lo más rápido posible mientras tanto él ya mueve un peón saca el alfil bien muy bien ahora voy a hacer una jugada que quiero que vean porque es una jugada instructiva tengo una posición donde ya me enroqué soy blancas por lo tanto voy un tiempo arriba y además él ha perdido un tiempo con h6 entonces voy a hacer un gambito voy a hacer la jugada d4 sacrificando un peón buscando abrir el centro desarrollar rápido mi alfil y sobre todo que los peones del centro se empiecen a cambiar y se empiecen a eliminar ¿por qué esta jugada la hago? porque él perdió un tiempo con h6 y yo sospecho que esta jugada se debe justificar y ahora voy a hacer c3 sacrificando un peón pero nuevamente el objetivo es que el caballo llegue a la casilla c3 que se ponga en juego y y que la posición se abra en el centro que los peones del centro se eliminen esto es un sacrificio de peón y me parece instructivo quiero que no le den tanta importancia al valor del material quiero que entiendan que lo más importante en ajedrez son dos cosas yo tengo dos conceptos que para mí son lo más importante la actividad de las piezas es uno y el segundo es la seguridad del rey sin esas dos cosas nunca ganas las partidas ¿qué te quiero decir con esto? que tu rival puede tener un peón de menos pero si tú no tienes suficiente actividad y él sí pues él te va a acabar ganando la partida si tu rival tiene una posición donde tiene la estructura de peones dañada si no tienes suficiente actividad de piezas no vas a poder ganar la partida todos los elementos o como lo quieras llamar del ajedrez se tienen que aprovechar con actividad de piezas y la seguridad del rey creo que se entiende porque es lo más importante el rey es la pieza más importante si tenemos el rey mal colocado pues todo mal entonces yo tengo mi rey enrocado ya y tengo mejor actividad de piezas mejor desarrollo así que estoy un poquito mejor en esta posición y ¿cómo podemos aprovecharlo? vamos a pensar vamos a pensar un poco me gusta la jugada e5 para darle la casilla e4 a mi caballo desde donde atacaría el alfil y me estaría acercando un poco a su rey a un posible enroque corto me gusta e5 vamos a hacer e5 para darle esta casilla al caballo mi alfil pensé en desarrollarlo a f4 pero es que tampoco vi tan claro que hace bueno caballo por e5 es ya un error de carácter táctico porque simplemente pierde una pieza con caballo por e5 yo me pregunto me hace una pregunta interesante que voy a responder ¿en qué orden pones los 5 elementos? material espacio tiempo estructura y seguridad del rey no veo no veo la actividad de las piezas allí para mí la actividad de las piezas es directamente el principio más importante del ajedrez vamos a hacer ahora la jugada dama h5 simplemente traemos la dama al ataque traemos la dama al ataque y obviamente uy no esto no obviamente tengo una dos tres cuatro piezas atacando a su rey y su rey ¿cuántas tiene defendiendo? pues más o menos el caballo más o menos la torre o sea básicamente ¿esto qué es? esto es Alemania contra Brasil mundial de fútbol 2014 seguramente lo recordarán ¿no? seguramente lo recordarán esto es yo soy Alemania y él es Brasil básicamente en el mundial de fútbol del 2014 entonces eso es un poco la situación ¿no? mira aquí llega llega Müller y ahora va a venir Miroslav Close a rematar y bueno le sacrifico piezas ¿por qué? porque por lógica en esta posición lo voy a rematar o sea tengo todas las piezas atacando y él tiene muy muy poca defensa entonces este tipo de sacrificios van a funcionar por ejemplo caballo G4 amenazo doble amenazo el alfil amenazo entrar en H6 con la dama o sea es que tengo demasiadas amenazas en la posición y esto por lógica por lógica va a funcionar ¿por qué? porque esa es una de las maneras más fáciles de ver cuando un ataque va a servir si tenemos muchos más atacantes que defensores nuestro rival lo más probable es que el ataque vaya a funcionar entonces en base a ello sacrifico la pieza y bueno ahora esto va a ser mate en 2 dama por H6 jaque y tras rey G8 caballo F6 jaque mate el rey no tiene a dónde ir entonces errores del rival pérdida de tiempo en la apertura noten una cosa normalmente una pérdida de tiempo con blancas no pasa nada pero una pérdida de tiempo con negras contra una apertura agresiva de parte del blanco puede ser muy peligroso muy muy peligroso y luego claro acá comete un error táctico porque simplemente se está dejando una pieza y y bueno se se acabó porque ahora tengo pieza de más y además tengo mejor desarrollo su rey está solo sin defensores y por supuesto que aquí la partida se decide vamos a seguir vamos a seguir de momento los errores que estamos viendo en el rango 800-900 son bastante similares al que estamos viendo en el rango 900-1000 vamos a empezar con una siciliana vamos a tratar de mantener un repertorio consistente así ven las mismas aperturas repetidas una y otra vez alfil C4 la misma que me hizo el jugador de hace de hace dos partidas vamos a hacer la misma receta E6 obstruimos al alfil desarrollamos nuestro alfil caballo C6 buena jugada muy buena jugada desarrollando piezas excelente lo que vamos a hacer nosotros es básicamente ocupar el centro con peones y atacar su alfil que creo que se le olvidó que lo estábamos atacando y por lo tanto se va a llevar una pieza creo que la jugada D3 la hizo como muy rápido la hizo casi que de pre-move y bueno simplemente este alfil nos lo vamos a llevar para los que les cueste mucho este tipo de cosas aunque lo vean en este speedrun les recuerdo que muy pronto voy a estar haciendo un curso completamente gratis con todo lo que tienes que saber para pasar los 1200 un curso donde no solamente van a tener clases completamente gratis todas sino que además vamos a tener actividades prácticas para poner en práctica todo lo que aprendamos en las clases así que si esto les cuesta aún viendo el video no se preocupen que pronto vamos a tener el curso en este video vamos a estar viendo algunas de las cosas vamos a estar teniendo una pequeña introducción práctica dinámica de lo que vamos a estar viendo en el curso entonces peón por peón por este caballo está defendido por el alfil así que no lo puedo capturar pero simplemente vamos a desarrollar piezas vamos a poner el caballo en juego dama F3 me quieren pastorear me quieren pastorear por supuesto que vamos a tratar de defenderlo ganándole tiempos a la dama caballo E5 ataco dama defiendo el mate importante siempre tratar de hacer las cosas con ganancia de tiempo fíjense como yo juego con ganancia de tiempo y mis rivales no no me han ganado ni un tiempo en todo lo que hemos visto hoy no me han ganado ni un tiempo yo siempre estoy mejorando mis piezas y ganando tiempo evitando sus amenazas y ganando tiempo comiéndome el peón de D3 ganando tiempo y comiéndome su dama entonces quiero que vean esa diferencia porque tienen que ustedes tratar de hacerlo también en sus partidas la fecha para el curso va a ser más o menos a partir del 15 del próximo mes se va a empezar a publicar el curso se va a empezar a hacer el curso mi rival decide abandonar porque iba a perder la dama iba a perder absolutamente todo así que otra victoria donde de nuevo errores tácticos están siendo diferenciales creo que lo que estoy viendo lo que estoy notando es que los jugadores de 900 a 1000 tienen un poco mejores nociones de los principios de la apertura que los jugadores de menos de 900 pero creo que están fallando mucho en la táctica mucho mucho en la táctica entonces vamos a buscar otra partida E4 este es un jugador de 1054 así que ya empezamos a ver un nivel un poquito más serio alfil C4 a todos les encanta esta entonces ya saben hagan siciliana y cuando les pongan el alfil en C4 simplemente metan el peón en medio obstruyan el alfil y ya lo hemos visto hoy tres veces luego le podemos hacer D5 atacarle el alfil desarrollar nuestras piezas bastante rápido así que veo que les encanta esta apertura pero no es efectiva así que está bien que aprendan E6 para obstruir el alfil esta jugada la tienen que hacer entonces el rival está pensando mucho en esta partida D3 D5 desarrollamos le damos un poquito de espacio a nuestro alfil y a la vez atacamos su alfil peón por peón por alfil B5 yo voy a cubrir con caballo sobre todo porque quiero dejarle el paso libre a mi alfil para que se desarrolle también podría cubrir con el alfil sería otra opción pero voy a cubrir con el caballo desarrollando el caballo y dejándole el paso libre al alfil este caballo está clavado pero no me preocupa ni me estresa porque está defendido por un peón y no hay ningún peón del rival que pueda atacarlo ni que esté cerca dama E2 poniendo la dama en la columna abierta les aseguro que esa dama se va a volver a mover en algún momento de la partida ¿por qué? porque cuando esta torre llegue aquí la dama la va a tener que volver a mover y yo voy a haber ganado un tiempo alfil por C6 jaque peón por C6 es verdad que tenemos los peones doblados que pueden darnos miedo porque son una debilidad estructural pero por otro lado tenemos la pareja de alfiles que ya hemos hablado recuerden aprendan directamente el valor de las piezas los alfiles valen un poquito más que los caballos y no dejen que nadie les diga lo contrario los alfiles valen un poquito más alfil E3 tiene sus trucos tiene sus trucos ¿por qué? porque si yo hago una jugada de desarrollo como caballo F6 alfil por C5 y ahora mi alfil estaría clavado por lo tanto no está defendiendo este peón parece que el alfil está defendiendo el peón pero realmente no lo está defendiendo porque cuando lo capture mi alfil está clavado entonces lo que voy a hacer es D4 que gana un tiempo sobre su alfil ahora su alfil tiene que volver a moverlo vean cómo hago esto constantemente tiene que volver a mover el alfil y entonces ya puedo yo seguir desarrollando mis piezas vuelve a mover el alfil que lo pone en la casilla de origen desarrollo mi caballo F3 no desarrolla ninguna pieza no hace nada en la posición el rey lo tiene en el medio la dama la tiene en la misma columna que su rey en roque si aprenden esta técnica de poner la torre en la columna van a sacar muchos puntos en los niveles más bajos porque veo que a los jugadores les gusta mucho poner la dama aquí para dar hacke recuerden que los hackees son una mala jugada si empeoran tus piezas si pones tu dama en una columna donde simplemente te la van a atacar en un futuro realmente el hacke no es una jugada efectiva torre 8 ahora mueve tu dama mueve tu dama que si no te vas a arrepentir pues la mueve está bien y ahora de nuevo tenemos situación de hacke a la descubierta vale esta es una posición cuando nuestro alfil si se mueve la torre da hacke ¿qué pasa con el alfil? que de momento solamente puede mover aquí y aquí por lo tanto tampoco se me ocurre ningún hacke tan efectivo con el alfil no se me ocurre ningún hacke tan efectivo ahora si nosotros en esta posición movemos el caballo entonces el alfil podría amenazar este alfil con hacke lo cual sería muy efectivo el problema es que si movemos el caballo su alfil nos va a capturar nuestro alfil por lo tanto mover el caballo tampoco me parece que sea extremadamente efectivo aunque veo varias jugadas que hay que pueden llegar a ser interesantes ahora si movemos este peón el alfil entonces ahora tendría la casilla B4 para hacer hacke si por ejemplo hacemos la jugada C4 el alfil podría ir a B4 aquí nuestro rival por cierto nos está ofreciendo tablas ya les digo yo que no pero bueno lo está intentando lo cual no está mal y el problema de hacer C4 es que simplemente puede desarrollar su caballo y evitar el hacke así que de momento creo que tampoco hay una manera excesivamente efectiva de aprovechar la posición lo que podemos hacer es simplemente mover el caballo para ponerle trucos por ejemplo podemos hacer caballo G4 que es una jugada que no daña nada la posición es una buena jugada y si nos come el caballo pues simplemente alfil por alfil jaque con la torre y con el alfil le ataco la dama o sea que el caballo no se lo puede comer ahora si me come el alfil simplemente capturo con la dama le doy jaque al rey y mi caballo puede venir luego a la casilla E3 que es un casillón desde la cual mi caballo no lo va a dejar que se enroque ahí la hace alfil por dama por jaque ahora el caballo va a venir a E3 desde esa casilla mi caballo no lo va a dejar ni que se enroque en corto ni que se enroque en largo por lo tanto va a estar condenado con el rey en el centro y con una posición increíblemente delicada dama E2 bueno el error que se sigue repitiendo pone la dama en la misma columna del rey si mi dama se mueve mi torre ya quedaría directamente atacando a su dama acá mi rival está cometiendo un error muy típico que quiero que lo escuchen y quiero que lo piensen y sean autocríticos de si ustedes lo cometen o no mi rival está esperando que yo le haga una jugada que él quiere que le haga ¿por qué? porque él hace dama E2 diciéndome cámbiame damas por favor me está poniendo los ojitos y me está diciendo seamos amigos vamos a cambiar damas pero yo no soy su amigo yo no soy su amigo yo quiero quiero destriparlo en esta posición yo no soy su amigo y eso ustedes tienen que entenderlo sus rivales no son sus amigos les quieren ganar la partida les quieren ganar entonces está pensando que yo le voy a hacer lo que él quiere que pase ¿entienden lo que les quiero decir? él quiere cambiar damas obviamente entonces yo lo que voy a hacer es quitar mi dama le voy a meter jaque con la dama y con mi torre te voy a cambiar tu dama tú quieres cambiar damas te la voy a cambiar pero no por mi dama sino por una torre ¿qué te parece? ¿qué te parece? me parece un mejor mejor negocio cambiarlo para una torre entonces eso lo tienen que lo tienen que entender y lo tienen que tratar de aplicar de manera consciente en sus partidas y tienen que pensar si ustedes están pensando de esa manera o sea si ustedes realmente están pensando en las mejores jugadas del rival es importantísimo ahora nos está atacando la dama y el caballo obviamente tenemos que salvar la dama el caballo pues lo vamos a perder pero no pasa nada porque nos ganamos una dama entera que obviamente vale más pero pero de nuevo yo puedo mover la dama y que simplemente me coma el caballo pero ¿por qué no se la muevo clavándole su caballo para que cuando me capture yo capturo refuerzo la clavada y una y otra vez vemos los problemas de ese rey en el centro lo estamos viendo mucho en este speedrun y lo estamos viendo muy muy repetido y y bueno acá espero que espero que se sientan identificados con algunas de las situaciones que estamos viendo y ahora tenemos dama de más vamos a simplemente abrir un poco la posición de su rey que estos peones que estos peones se vayan de aquí que estos peones se vayan de aquí y yo con la dama el alfil y mi torre si se suma le voy a dar mate tranquilamente de 3 simplemente simplificando peones vamos a hacer dama por peón y este alfil va a venir a f5 para apoyar un dama c2 jaque mate caballo de 2 alfil f5 y va a venir probablemente dama c2 jaque mate creo que no lo va a salvar nadie dama c2 jaque mate y con eso ganamos la partida y hemos llegado a los 1000 puntos de rating entonces me gustaría hacer un pequeño resumen de cuáles son los errores que más hemos visto mal la apertura pero no la apertura en cuanto a conocimiento teórico eso no importa en estos niveles yo lo que estoy jugando no es algo que yo sepa de memoria no es algo que sepa de memoria mal la apertura en cuanto a principios de la apertura entonces también les recuerdo que si dejan un me gusta en el video yo voy a estar haciendo un video sobre principios de la apertura y también si dejan en sus comentarios que quieren que haga este video espero que te haya gustado el video espero que hayas aprendido espero que hayas visto como aprovechar los errores de los jugadores en estos rangos te recomiendo que si te gustó dejes tu me gusta y además te suscribas al canal y por supuesto también me dejes tus comentarios con tu opinión y con todo lo que piensas del video recuerda que esta serie va a seguir así que mantente muy muy atento a mis próximos videos bueno te mando un abrazo y espero que te cuides mucho nos vemos en la próxima chaito chaito